En más información, con la participación conjunta de autoridades, maestros, padres de familia y alumnos, se puede lograr una calidad educativa que otorgue mayores oportunidades de desarrollo a los estudiantes mexicanos. La educación de calidad es un derecho universal que consiste en brindar a los estudiantes las habilidades y conocimientos para el desarrollo humano. La equidad es fundamental que todos los niños asistan a escuelas ricas que posibiliten el aprendizaje y que todos tengan las mismas oportunidades de aprender de acuerdo con sus talentos, de acuerdo con sus intereses. Contrario a lo que muchos podrían pensar, la calidad educativa no se limita a los conceptos de matemáticas, español o historia que los alumnos adquieran. Es una serie de conocimientos, de actitudes, de valores que van a poner en práctica y en eso radica la calidad. La vamos a lograr a partir de lograr los contenidos que vienen dentro de los programas, pero además el desarrollo de esas actitudes y esas destrezas que se requieren para la vida. Para lograrlo se necesita la participación de todos los integrantes del sistema, como padres de familia, directivos, orientadores y trabajadores sociales, quienes de forma organizada pueden promover la mejora continua en las aulas. En estas reuniones se marca o se hace el plan de intervención estratégica, sobre todo para cumplir este objetivo general de los consejos, que es precisamente el lograr los, el mejorar los aprendizajes. Un elemento fundamental en el proceso educativo es la preparación y actualización de los docentes para implementar estrategias pedagógicas e incluso modificarlas. La capacitación, el desempeño del maestro, el acompañamiento del maestro para poder, no en una tarea solitaria, sino en una tarea colectiva, emprender esos desafíos de aprendizaje, organizar las situaciones de aprendizaje. De hecho, está marcado que podemos hacer adecuaciones a la planeación precisamente en el momento, porque no es lo mismo estar, no todos los grupos son iguales, no todos son estándar, tenemos que adaptarlos a cada grupo y a cada momento. La forma de medir los avances y atrasos en la educación es a través de la evaluación, la cual debe realizarse de dos formas. La sumativa al final, qué aprendió el niño, qué sabe. La formativa continuamente, qué es lo que va aprendiendo, dónde están sus dificultades. Los especialistas aseguran que a simple vista, el mejor reflejo de la calidad educativa es la actitud de los estudiantes. Es el cómo se comportan aquí los muchachos, cómo trabajan con valores, cómo respetan reglas, cómo se conducen con características diferentes a alguien que definitivamente no se maneja dentro de un ámbito educativo. Para México al Día, Liliana Suter.